¿Qué es la política de la alcaldía de Arauca? El diputado actual Juan Alfredo Cuenza. Juan Alfredo Cuenza presentó su carta de renuncia al Partido Liberal Colombiano, más no a la curul. Él sigue siendo diputado, pero ya no puede, o sea, él ya no se presenta con el Partido Liberal Colombiano. Además, hemos visto que ha cambiado ya, como dice el color político, hemos visto que coloca un color naranjado donde dice Juan Cuenza diputado. Y Juan Cuenza, lo que nos dicen, que podría jugar con el partido del expresidente de la República, Andrés Pastrana. Hay una resolución del Consejo Nacional Electoral que dicen que los militantes de ese partido podrían volver a pasar a ese partido político y no incurrirían en doble militancia. Bueno, nos dicen que es una resolución que no se puede pasar por encima de la ley, pero eso es lo que se está moviendo. El hombre Juan Cuenza sigue encampañado. Él sigue haciendo su campaña a la alcaldía de Arauca, esperaremos a ver. Además, en estos días que estábamos en la Asamblea Departamental, lo llamaron de Bogotá, solicitándole toda la documentación para escribirse como solicitará el aval y la lista al Consejo Municipal de Arauca. Esto dijo Juan Alfredo Cuenza en la Asamblea Departamental, donde dio una rueda de prensa sobre qué va a pasar con él, hacia dónde se encamina Juan Alfredo Cuenza para las elecciones regionales este 29 de octubre. Le voy a reducir en una frase lo que pasó con Juan Cuenza. A Juan Cuenza le quitaron todo, que perdió hasta el miedo. Y hoy vamos a salir a defender a mi pueblo araucano. Yo nunca he tenido miedo por el tema de seguridad, porque sencillamente he hecho las cosas correctamente. Hoy no tengo un señalamiento de haberme robado recursos públicos. Hoy no tengo señalamientos de situaciones ajenas, de pertenecer al grupo al margen de la ley o cualquier situación de esa. Porque me dediqué a trabajar con el pueblo y para el pueblo. ¿Qué tengo? Un montón de denuncias puestas por un personaje que está demostrando el tiempo que le pagaban para eso, porque todas las denuncias las puso solamente ese señor. Desde que llegué a la Asamblea han intentado tumbarme. Me han tenido en la troja los quesos, como decimos los criollos. Y aquí estoy. Y creo, y estoy convencido, que voy a llegar hasta el 31 de diciembre. Cuando me inscriba como candidato, el procedimiento que van a hacer es tratar de reboscar mis inscripciones del Consejo Nacional Electoral. Allá nos vemos. Me rodeo de unos excelentes abogados. Antes de hacer algunas actuaciones, siempre le consulto a mis abogados. Y hoy tenemos la convicción de que Arauca no podemos entregarla a ese equipo político, a ese grupo político. Un grupo político que lo que ha hecho es cambiarse de partido en partido. Lamentablemente no tengo cómo inscribir una candidatura por firma, porque estoy convencido que si salgo hoy a recoger firmas, recojo las 10.000 o 20.000 firmas en un solo día. Porque el sentimiento que tiene hoy el pueblo araucano, ustedes lo pueden notar en las calles. Vamos a trabajar por Arauca. Vamos a presentar un programa de gobierno ajustado y aterrizado a las necesidades. Y va a ser la campaña que va a tener más sedes de campaña en la historia de Arauca. Porque no va a tener una, no va a tener dos ni tres que van a estar ubicadas en el centro de Arauca. Las sedes de campaña en Juan Ponsa van a ser en las casas de la gente. De la gente humilde, conociendo las necesidades de los empresarios, de los comerciantes, de los pescadores. Allá vamos a irlos a visitar y a conocer la problemática que yo ya conozco porque las he defendido. Aquí no vamos a citar a reuniones, a hoteles, ni a ningún lugar de esa magnitud. Vamos a citarlos directamente y vamos a ir donde la gente nos invita a la reunión. Diputado, pero jurídicamente los tiempos dan para inscribirse como candidato? Hasta el 29. Hasta el 29 de julio. Pero no tendría que haber renunciado al Partido Liberal un año antes? Hasta el 29 de julio se puede inscribir como candidato cualquier persona. Esperemos y voy a demostrar jurídicamente, legalmente, y le devuelvo la pregunta. ¿Cuál es el máximo órgano electoral del país? Consejo Nacional Electoral. Él es el máximo órgano en temas electorales. Él es el que decide las situaciones electorales del país. Yo me estoy acogiendo a una resolución del Consejo Nacional Electoral donde me permite a mí, y le está permitiendo a muchas personas en mi condición y en mi calidad, de que podamos hacer un ejercicio democrático y podamos hacer un ejercicio participativo. ¿Con que puede haber un partido? Sí, finalmente, no solamente de partidos que hacen presencia en el departamento de Arauca, sino que vamos a volver a unas raíces en las cuales estuve desde 2004, 2005, 2006, cuando desapareció un partido político al cual tenía mi afiliación política. Vamos a volver a esas raíces. Yo aspiro a ser, bueno, fui el personero de la normal marina culada. Ustedes recuerdan muy bien que fui consejero municipal de juventud en los CMJ, en el cual aspiré por firma porque no pertenecía a ninguna corriente política. Luego, con el tiempo, termino inscribiéndome en un partido que se llamaba Apertura Liberal, que era el de la Carita Feliz, y al año siguiente termino en el Partido Liberal, que fue en el partido que más tiempo milité. ¿Cuántos años? Y alrededor de 13, 14, 15 años, realmente fue tanto el amor que perdí el tiempo porque no celebramos ni un aniversario. Bueno, Juan Cuenza, precandidato a la alcaldía de Arauca, creo que la va a jugar, que él va a saber que lo van a demandar, pero que está rodeado de buenos abogados y que se la va a jugar a la alcaldía de Arauca con el Partido Azul. ¿Cuál es el Partido Azul? El partido del expresidente de la República, Andrés Pastrana. Esperaremos a ver cuándo le llegue a la bala a Juan Cuenza, cuándo se estará escribiendo, que dijo que iba a anunciar, y que dijo que sabe que viene en demanda, que tiene varias y que lo han tenido en la troja de los quesos, como dicen los criollos, pero que ahí va a seguir. Ahí va a seguir y que está bien asesorado.